Juan es buen chaval, es un buen chico Solo le pondría un pero Pierde la cabeza con el fuego Su cabeza se le pierde con el juego No sabéis lo que me duele Me mordió por cinco euros No sabéis lo que me duele Verle todos los días en el codere Si estás triste y le das al vicio Si siempre estás al borde del precipicio Déjame ayudarte y yo coloco un sitio Te vendrá bien, créeme, te vendrá bien Mi amiga Chris sale a diario Bares de copas, garotos de alterne La luz del día como adversario Cuatro días hace que no duerme Santi es compañero de problemas de Cristina El uno para el otro, la mejor compañía Dupla histórica de la noche Del orden y el control, la peor pesadilla Si estás triste y le das al vicio Si siempre estás al borde del precipicio Déjame ayudarte y yo conozco un sitio Te vendrá bien, créeme, te vendrá bien Y tú, tú que querías alejarme del lado oscuro de la fuerza Y yo, que siempre quiero una más Y tú, tú que querías alejarme del lado oscuro de la fuerza Y yo, que siempre quiero una más Una noche más Una noche más Una noche Y yo, que siempre quiero una más